... Estas escenas fueron filmadas en 1988, el año conocido para los entusiastas de los perrocarriles como Mallard 88, cuando hizo una serie de viajes especiales alrededor de Gran Bretaña, celebrando el cincuentenario de su sorprendente hazaña de velocidad en 1938. Desde entonces detenta el récord mundial de velocidad a vapor. La proeza se logró el domingo 3 de julio de 1938, cuando un tren especial que iba aparentemente a realizar unas supuestas pruebas de frenado fue lanzado a máxima presión de vapor por el famoso tramo descendente de la línea principal de la costa este, desde Stoke hasta Peterborough. La Mallard fue la máxima expresión de la específica A4 de Cressley y estaba equipada con un eficaz doble escape tipo kilchup. Arrastrando un vagón dinamométrico y tres coches dobles articulados del Coronation, la Mallard con el maquinista Duddington a los mandos consiguió una medición de 125 millas, 202,7 kilómetros hora, la única velocidad certificada por encima de 200 kilómetros por hora, la mayor que haya registrado jamás una máquina de vapor. El récord de la Mallard seguirá en pie de por vida y también ella permanecerá siempre en pie en el museo como la heroína de tal hazaña. Ahora descansa allí de nuevo, con una placa de bronce sobre su caldera que orgullosamente proclama que sigue siendo la máquina de vapor más veloz de todos los tiempos. Tras la Guerra Mundial, los ferrocarriles británicos, devastados por los ataques aéreos, tardaron años en recuperarse. El vapor dominó la primera década de la posguerra, llevándose los honores de nuevo las A4 y consiguiendo una de ellas, durante ese periodo, un registro de 180,2 kilómetros a la hora. Echemos un último vistazo a la esbelta Mallard en uno de sus viajes finales antes de dirigirnos a otras naciones para ver la evolución de la velocidad ferroviaria tras el conflicto mundial. Gracias por ver el video La nueva era de los ferrocarriles El país comienza en la segunda mitad del siglo XX y se inició en Japón, pionero de la alta velocidad. Derrotado en la guerra, el país experimentó un renacimiento y una expansión económica formidables, pero sufría un exceso de población en su estrecho cinturón industrial costero. Sus viejos ferrocarriles, construidos con un ancho de vía métrico inglés, de tres pies y seis pulgadas, es decir, 1.067 milímetros, sufrieron la sobrecarga del boom económico. En particular el Tokaido, línea Tokio-Osaka, que disponiendo solo del 3% del kilometraje de la red japonesa, debía soportar casi una cuarta parte del tráfico total. Se tomó una solución drástica, construir un nuevo tendido en el ancho de la vía estándar del resto del mundo. Una vez inaugurada en los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964, este nuevo Tokaido se convirtió en una de las maravillas ferroviarias del mundo. El nuevo Tokaido fue diseñado para una velocidad máxima de 210 kilómetros por hora y carecía de señalización convencional. Toda la información se representa en una pantalla en cabina. El inmediato éxito condujo a proyectar líneas sin casen adicionales, cuyos trenes eran popularmente conocidos como los trenes Bala. La siguiente inauguración tuvo lugar en 1972. Cada nueva línea era capaz de mayores velocidades regulares, alcanzándose los 300 kilómetros por hora, 186,2 millas por hora en 1993. En 1991, el récord de velocidad del Shinkansen fue registrado en 336 kilómetros por hora, una marca que en esa época ya había sido batida por los trenes europeos, como luego veremos. La otra nación derrotada en la Segunda Guerra Mundial, la Alemania, siempre estuvo en la vanguardia ferroviaria. Un prototipo de automotor eléctrico AEG consiguió no solo el récord en tracción eléctrica, sino el absoluto de velocidad mundial. Ocurrió en 1903, un año antes de que la humeante City of Truro lograra las primeras 100 millas por hora. Los 210 kilómetros por hora que registró el AEG ya nunca serían superados por locomotora de vapor alguna. También fue un evento internacional el que devolvió a la actualidad la velocidad en las vías alemanas con motivo de una exposición internacional celebrada en Múnich en el verano de 1965. Se puso a prueba una locomotora eléctrica E03 en una demostración para la prensa. Esta fue la primera operación no experimental de 200 kilómetros por hora en Alemania. La E03 cubriría los 70 kilómetros entre Múnich y Kjansberg en 26 minutos justos, de arranque a parada, con una media de 140,8 kilómetros por hora. La serie 103, como se denominó finalmente a las hermanas de la E03, fueron las primeras locomotoras de alta velocidad de Alemania en la posguerra. Una de ellas, la 103-118, logró el récord de locomotoras eléctricas alemanas el 13 de septiembre de 1973, con 252,9 kilómetros por hora, arrastrando tres vagones experimentales. Pero estos progresos alemanes produjeron algo más, un gran debate nacional sobre el verdadero valor de la alta velocidad. A la Deutsche Bundesbahn le costó obtener permiso para construir líneas de alta velocidad. Una de ellas era la Mannheim Stuttgart, autorizada en 1977, inaugurada parcialmente en 1987 y no terminada hasta 1991. Al principio la nueva línea fue servida por locomotoras 103 complementadas con nuevas máquinas diésel. La línea estaba preparada para 300 kilómetros por hora, pero su larga gestación obligó a pactar que su uso quedara compartido con trenes de carga y otros convoyes de pasajeros. Sin embargo, se había logrado por fin construir trenes de alta velocidad. Uno de los más bellos trenes modernos es el ICE alemán Intercity Express, unidades que constan de dos locomotoras y 12 o 13 coches, y que se inauguró en junio de 1991. Aquí le vemos discurrir en paralelo a la carretera de Philipsberg al sur de Mannheim. La línea continúa hacia el sur y se divide en dos ramales, uno hasta Karlsruhe y otro hasta Estrasburgo, mientras que la nueva línea, conocida como Neivestrecke, o NBS más brevemente, se dirige por la ruta central hacia el sureste a través de los bosques. Presiones medioambientales y complejas leyes autonómicas de planificación afectaron al trazado del NBS. Tuvo que conectar e incluso recorrer líneas ya existentes, como esta de Neuliesham, y buena parte del trazado debió discurrir por túneles y trincheras, lo que decidió a sus diseñadores a volcarse en el confort del tren, que dispone de programas de radio, televisión y música embarcados y captados, más dos programas de vídeo. Sus coches, como los del AVE Español, están presurizados para evitar los efectos de los túneles y del cruce con otros trenes. La polémica sobre el Intercity Express parece haber remitido ya. Durante algún tiempo, en la década de los 80, su primera unidad experimental, la ICE, ostentó el récord del mundo con 406,9 km por hora, logrados el 1 de mayo de 1988. Pero como pronto veremos, Francia notado en superar esa marca. Volvamos ahora a la vieja enemiga de Alemania, Inglaterra. Durante los años 40, 50 y 60, British Rail tuvo que luchar a fondo para mantener vivos los ferrocarriles en el propio país que los inventó. Sin embargo,